Comenzamos con la ponencia, si les parece, con la ponencia principal del día de hoy. Queremos presentarles a Nuria Oliver. Ella es ingeniera en telecomunicaciones y doctora de inteligencia artificial por el Instituto Tecnológico MIT. Nuria, por favor, un aplauso para ella. Hacia una industria 4.0 para el bien común es el título de su ponencia. Y cuando finalice, por si nos queda alguna duda, nos va a acompañar también la periodista de Radio Euskadi, Eva Caballero, que tras la ponencia hará una pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenos días. ¿Se oye? Hola, buenos días. ¿Se oye al final de la sala? Egunon, ante todo quería dar las gracias a los organizadores y al gobierno de Euskadi por invitarme a acompañarme. Quiero compartir con todos vosotros mi visión sobre una de las grandes oportunidades que tenemos en el contexto de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial y el bien social. Y en particular, hablaré sobre el valor que tienen los datos para ayudarnos a tener impacto social positivo. Pero antes de entrar en materia, como ha comentado muy bien el Endakari en su discurso, no podemos olvidar los retos a los que nos enfrentamos como especie y el contexto en el que vivimos. Desde mi punto de vista, hay tres grandes retos que estamos afrontando y que tendrán que afrontar las generaciones futuras. En primer lugar, tenemos un reto demográfico, donde la pirámide poblacional ya no es una pirámide y donde España es el segundo país más envejecido del mundo y probablemente será el país más envejecido del mundo por delante de Japón dentro de poco. En segundo lugar, vivimos en un planeta limitado, donde cada vez estamos consumiendo más recursos. Y si continuamos al ritmo que tenemos ahora mismo, necesitaríamos dos planetas Tierra para poder vivir, pero en realidad solo tenemos uno. Pero además, estos recursos finitos están desigualmente distribuidos. Y desgraciadamente, en el siglo XXI se está produciendo una polarización en la acumulación de la riqueza, donde las 100 personas más ricas del mundo tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Y además, vivimos en un mundo con la crisis climática, donde la temperatura del planeta está incrementando monotónicamente, donde el nivel del mar está aumentando también monotónicamente y donde la intensidad y la frecuencia de los desastres naturales está también aumentando. Estos son los retos que creo que entre todos y en el conjunto del concepto de Industria 4.0 deberíamos intentar abordar, porque nuestra propia supervivencia como especie depende del éxito que tengamos en abordar estos retos. Pero además, vivimos en un contexto que no podemos obviar, y que es precisamente el contexto que impulsa y que da lugar a esta cuarta revolución industrial. Vivimos en un mundo móvil, donde vamos a conciertos y no vemos el concierto, estamos grabándolo con el móvil, o donde vamos a ver a Hillary Clinton y no vemos a Hillary Clinton, nos estamos haciendo un selfie con Hillary Clinton. Pero no es solo un fenómeno en el mundo desarrollado, es también un fenómeno en los países en desarrollo. Esta foto, que ganó un premio mundial de fotografía, ilustra muy bien el valor que tiene el móvil, la ubicuidad del móvil en el mundo. Esto muestra a unos migrantes en África que están levantando sus móviles como mirando expectantes al cielo, buscando cobertura para poder comunicarse con sus familias y decirles que están vivos y que todo va bien. Pero más allá del móvil, vivimos en un mundo de coches autónomos. Aquí hay ejemplos de drones autónomos que podréis ver más tarde. Vivimos en un mundo de robots sociales, aquí tenemos un ejemplo. Vivimos en un mundo de inteligencia artificial que permea los servicios digitales que utilizamos en nuestro día a día. En este siglo vamos a poder viajar a otros planetas con misiones comandadas por humanos. Tenemos asistentes personales en nuestros bolsillos y en nuestras casas, controlados por inteligencia artificial. Vivimos en ciudades inteligentes, tenemos impresoras en tres dimensiones, tenemos cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como big data, que no podemos interpretar y de los que no podemos sacar partido si no es gracias a la inteligencia artificial. Y además, nosotros como especie también nos estamos redefiniendo. Cada vez más vamos a tener tecnología, no solamente en forma de wearables, sino también implantada en nuestro propio cuerpo, que nos va a dotar de habilidades que quizás no tenemos o nos va a dotar de superhabilidades. Además, vivimos en un mundo en el que de los cinco países más poblados, tres son países digitales. El país más poblado es Facebook, el segundo es WhatsApp, el tercero es China, el cuarto es India y el quinto es Instagram. Tres países digitales que no existían hace 15 años, que no entienden de fronteras, que tienen miles de millones de habitantes y que además están gobernados por un presidente no elegido democráticamente. Y no solamente somos los humanos los que estamos conectados. Como muy bien sabéis, vivimos en un mundo de lo que se conoce como el Internet de las Cosas, donde todo tipo de objetos van a estar conectados y van a tener tecnología. El año que viene se estima que superaremos los 50.000 millones de objetos conectados. Y si miramos la relación entre el número de objetos conectados y los seres humanos, vemos que ha habido un crecimiento exponencial, donde no hace mucho, en el año 2003, teníamos 0,08 dispositivos conectados por persona en el planeta y el año que viene superaremos los 6,5 dispositivos conectados por persona en el planeta. Todos estos dispositivos conectados y los móviles y los servicios que usamos, lo que generan son cantidades ingentes de datos. Cada año decimos que hemos generado más datos que en los 5.000 años anteriores en la historia de la humanidad. Y finalmente, vivimos en un mundo global, donde no solamente el mundo digital no entiende de barreras, sino que nosotros físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. Esta realidad tecnológica ha dado lugar a lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial. Históricamente, en los últimos 250 años, ha habido cuatro revoluciones industriales. La primera, que es la que normalmente se estudia en el colegio, es la revolución industrial que tuvo lugar impulsada por la máquina de vapor. En el siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos. La segunda revolución industrial tuvo lugar justo antes de la Primera Guerra Mundial. Fue impulsada por la electricidad. Y fue la revolución que permitió el desarrollo de los procesos de fabricación en serie, y de las fábricas y las máquinas. La tercera revolución industrial tuvo lugar desde mediados del siglo XX aproximadamente, impulsada por Internet y por los ordenadores personales. Y la Cuarta Revolución Industrial, que es en la que estamos hoy en día, está impulsada por todas las tecnologías de las que he hablado anteriormente. En particular, la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética, la informática cuántica, la impresión en tres dimensiones y la inteligencia artificial. De manera que no podemos hablar de industria 4.0 sin hablar de todas estas tecnologías, y en particular de la tecnología en la que soy experta y en la que trabajo desde hace más de 25 años, que es la inteligencia artificial. Ahora, he pensado que podía ser interesante compartir con vosotros qué es la inteligencia artificial, porque en mi experiencia, aunque hablamos mucho de ella, hay cierta confusión sobre exactamente de qué es lo que estamos hablando. La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ingeniería o de la informática, cuyo objetivo es diseñar sistemas computacionales, no biológicos, que sean inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. Como disciplina existe desde los años 50, al mismo tiempo que se empezaron a desarrollar los primeros ordenadores. Como tomamos como referencia la inteligencia humana, si queremos entender o definir la inteligencia artificial, tenemos que entender la inteligencia humana. Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que la inteligencia humana es muy complicada y es muy compleja. Somos capaces de percibir lo que sucede a nuestro alrededor, de interpretarlo y de reaccionar. Somos capaces de planificar, somos capaces de encontrar soluciones, somos capaces de combinar diferentes conocimientos que tenemos, y además tenemos diferentes tipos de inteligencia. Tenemos inteligencia social, emocional, musical, creativa, etc. De la misma manera que la inteligencia humana es compleja, existen muchos campos de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué estamos hablando tanto de ella ahora? ¿Y por qué está en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial? Para entenderlo, tenemos que entender históricamente los dos principales acercamientos hacia la inteligencia artificial. En los años 50, cuando empezó como campo, como disciplina, la comunidad científica se dividió en dos filosofías, pudiésemos decir. La primera filosofía se llama el acercamiento simbólico lógico, o el acercamiento NITS, en la terminología en inglés, de los años 50. Y la segunda metodología se llama la metodología bottom-up, o conexionista, o scruffy, en los términos en inglés. ¿Qué es lo que dice el acercamiento simbólico lógico? La idea era decir, bueno, los seres humanos ya tenemos mucha inteligencia. Si conseguimos programar todo lo que sabemos en un ordenador, y luego utilizamos reglas de la lógica, podremos derivar conocimiento nuevo y podremos tener ordenadores inteligentes. El ejemplo canónico de este acercamiento simbólico lógico son los sistemas expertos, que fueron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial, desde mediados de los 70 hasta mediados de los 90. El acercamiento bottom-up, o conexionista, estaba inspirado en la biología. Y la principal idea era pensar, bueno, si miramos cómo aprenden los seres biológicos, aprenden a partir de sus interacciones con el mundo en el que están inmersos. Si queremos hacer inteligencia artificial, tendremos que conseguir que aprenda a partir también de datos que representen el mundo en el que está inmersa. El modelo canónico de este acercamiento es la red neuronal. Y, desgraciadamente, hasta hace poco, este acercamiento no había tenido mucho éxito. Sin embargo, el gran impulso que está experimentando la inteligencia artificial desde los últimos ocho años aproximadamente, es por el gran impulso que se ha producido en este acercamiento basado en datos para conseguir la inteligencia artificial. ¿Y por qué está en la Cuarta Revolución Industrial? Pues porque tiene una serie de características que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la Segunda Revolución Industrial. En primer lugar, la inteligencia artificial es transversal, es ubicua y es invisible, como la electricidad. ¿Por qué es transversal? Pues porque la podemos aplicar a cualquier ámbito de la sociedad. Al transporte, a la logística, a las interacciones humanas, al comercio, a la salud, a la educación, a cualquier ámbito. Además, es invisible porque es software. Son los programas que hacen que Pepper, por ejemplo, sea inteligente. En segundo lugar, es escalable, es compleja, pero nos permite abordar la complejidad. De hecho, me atrevería a decir que no vamos a poder afrontar los retos que he mencionado al principio de mi charla sin la inteligencia artificial. Y sin duda, no somos capaces de sacar partido de estas grandes cantidades de datos que hay en día sin la inteligencia artificial. La complejidad que tienen estos datos es inviable de procesarla sin usar algoritmos de inteligencia artificial. Y además, tiene otra característica muy potente y es que tiene una capacidad para predecir. No solo para interpretar el presente o el pasado, sino para hacer predicciones sobre el futuro. Pero tiene otras características que no son tan positivas y que tenemos que abordar y que tenemos que ser conscientes de ellas. Me gustaría destacar tres. En primer lugar, está generando situaciones de asimetría. Asimetría con respecto a quién tiene acceso a los datos que son necesarios para poder entrenar estos sistemas sofisticados de inteligencia artificial. Ahora mismo, la mayoría de los datos valiosos están en manos de un oligopolio de empresas grandes que son las que custodian todos estos datos. Pero además, asimetría con respecto a las capacidades y el conocimiento para poder sacar partido de estos datos. Yo siempre digo, los datos en sí mismos son basura digital si no sabemos qué hacer con ellos. Y también tenemos una situación en la que somos una élite los que realmente sabemos qué hacer con estos datos. En segundo lugar, técnicas de inteligencia artificial están permitiendo la generación de contenido sintético de vídeos, de audios, de texto y de imágenes completamente indistinguibles del contenido veraz. Quien tenga la capacidad de generar este contenido y además distribuirlo a millones de personas tiene un gran poder para la formación de la opinión pública, por ejemplo. Y finalmente, al ser software, obviamente no es invulnerable. Y de hecho, tenemos aquí en este congreso una sesión entera sobre ciberseguridad. Es hackeable. Conforme cada vez más nuestra vida y nuestra sociedad dependa de algoritmos de inteligencia artificial, tenemos que entender muy bien qué nivel de seguridad tienen. Porque quien sea capaz de hackearlo puede controlar muchos elementos de nuestra sociedad. Como he comentado, cuando he hablado de los dos acercamientos de la inteligencia artificial, el acercamiento bottom-up, o basado en datos, basado en redes neuronales, es el que está teniendo mucho auge ahora por la confluencia de tres factores. En primer lugar, la disponibilidad de datos, lo he dicho. En segundo lugar, la disponibilidad de capacidades de computación muy grandes a bajo coste, gracias a la famosa ley de Moore, de desarrollo exponencial de la capacidad de computación por el mismo precio. Y en tercer lugar, al desarrollo de modelos de aprendizaje de inteligencia artificial inspirados en las redes neuronales de los 50, pero mucho más complejos, llamadas redes neuronales profundas o aprendizaje profundo, en lo que básicamente consiste es en tener una red neuronal, pero que tiene muchísimas capas y muchísimos parámetros. Podemos estar hablando de 100 capas y de cientos de millones de parámetros que automáticamente se pueden aprender a partir de los datos y que nos permiten entender e interpretar esta complejidad de la que he hablado. De manera que hoy en día todos los que estamos aquí convivimos con algoritmos de inteligencia artificial y todos los que estamos aquí hemos utilizado y hemos interaccionado con estos algoritmos hoy, desde que nos hemos despertado. Recomendaciones de nuestros amigos en Facebook, las noticias que leemos, las películas que se nos recomiendan o los libros, nuestros asistentes en nuestros móviles, los que podemos hablar y nos entienden, los sistemas de mapas y de rutas que utilizan inteligencia artificial para determinar la ruta óptima teniendo en cuenta, por ejemplo, el tráfico. Las transacciones en bolsa desde hace muchos años están totalmente automatizadas por algoritmos de inteligencia artificial. Los procesos de fabricación no están totalmente robotizados, como muy bien sabéis. La conducción, el transporte autónomo es algo que va a ser una realidad y que ya está empezando a ser una realidad. Y como he dicho, el análisis de cantidades ingentes de datos. Pero cada vez más, decisiones que nos afectan a nosotros de manera muy íntima también van a ser tomadas parcial o totalmente por algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, qué tratamiento médico o qué diagnóstico médico se nos hace o qué sentencia judicial se nos dictamina o si nos ofrecen o no un puesto de trabajo en una empresa. Por esta transversalidad y por este impacto en todas las esferas de la vida, la inteligencia artificial se ha convertido en un tema político. En esta transparencia lo que muestra es el número de veces que se ha mencionado la inteligencia artificial en el Parlamento británico y en el gobierno, en el Congreso americano en los últimos años. Y podemos ver que es desde el año 95, pues prácticamente no existía hasta hace tres años en los que de repente hay muchísimas menciones de la inteligencia artificial. De hecho, hay líderes políticos como Putin, a quien se le atribuye decir que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. De ahí que más de 26 países del mundo hayan elaborado sus estrategias nacionales de inteligencia artificial. A nivel estatal, la española todavía no ha sido publicada, aunque la Comisión Europea en diciembre del 2018 hizo un comunicado en el que exigía a todos los países, a todos los estados miembros publicar sus estrategias, pero que será publicada en las próximas semanas porque está siendo trabajada. Pero lo que sí que es interesante es que a nivel estatal, dos comunidades autónomas se han lanzado y han publicado sus estrategias regionales de inteligencia artificial. Cataluña, que la publicó en julio, y la Comunidad Valenciana, que la publicó hace una semana, y que os invito a que leáis, es muy corta, son 12 o 13 páginas y va muy al grano. Cuando hablamos de una estrategia de inteligencia artificial o cuando hablamos de inteligencia artificial, más allá incluso del contexto tecnológico y de la industria, creo que hay que hablar de cinco dimensiones. Y no se puede hablar de inteligencia artificial sin hablar de las cinco dimensiones a la vez. Tenemos la dimensión tecnológica, que es la que yo he hablado hasta ahora, pero también tenemos que hablar del marco legal y regulatorio, entender si está adaptado o no a una realidad en la que coexistiremos con sistemas inteligentes que tomarán decisiones total o parcialmente por nosotros. Obviamente surgen numerosos dilemas éticos, por lo que tenemos que tener definido un marco ético. El impacto social va a ser inmenso y está siendo inmenso. Y finalmente el impacto laboral y económico también lo será. No puedo hablar de todas estas dimensiones. En mi charla, porque el foco es el bien social, voy a hablar de un componente solo del aspecto social. Hay muchos elementos en la dimensión social, desde la reforma educativa, el uso de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Pero yo voy a hablar de un área emergente y cada vez está siendo más importante y que he pensado que podía ser interesante para vosotros, que es el uso de la inteligencia artificial y los datos para el bien social. Si miramos el contexto mundial, cuando se estaban terminando los objetivos del milenio, en el 2015, el secretario general de Naciones Unidas y Naciones Unidas se dieron cuenta que existía algo llamado datos y big data. Y pensaron que podían ser muy valiosos para ayudarnos a mejorar el mundo. De manera que llamaron lo que se llama una revolución de los datos. Encargaron varios informes y uno de ellos, quizás el más importante, se llama The Data Revolution Report, un mundo que cuenta. Fue comisionado a un conjunto de expertos, entre ellos el profesor Sandy Penland, de MIT, mi director de tesis, donde delineaban las áreas y las estrategias que habría que adoptar para poder aprovechar esta existencia de datos para tener impacto social positivo y para realmente ayudarnos a mejorar el mundo. De manera que al mismo tiempo que se definieron los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ha habido un movimiento paralelo en el mundo de ver cómo los datos nos pueden ayudar de dos maneras. En primer lugar, ayudarnos a medir mejor si estamos consiguiendo o no estos objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo es que no haya pobreza. Una de las críticas que Naciones Unidas ha recibido sistemáticamente ha sido que fija objetivos muy ambiciosos, pero que luego estos objetivos no se pueden ni medir, porque para poder medir la pobreza tendríamos que preguntar a cada persona del planeta su nivel socioeconómico, lo cual es inviable. Quizás, gracias a la existencia de datos, podemos medir mejor si estamos consiguiendo los objetivos. Y hay una segunda línea que es no poder medir mejor, sino conseguir antes o conseguir de manera más eficiente los objetivos gracias a la existencia de los datos. Con el ejemplo de la pobreza, no sería medir la pobreza, sino conseguir erradicar la pobreza gracias a la existencia de todos estos datos. ¿Y cómo? Daré algunos ejemplos luego en mi charla. Reflejo de este interés mundial sobre el uso de los datos para el bien social, Naciones Unidas, por primera vez en su historia, ha organizado dos grandes foros llamados The United Nations World Data Forum alrededor del uso de los datos para el bien social. El último fue en Dubái hace unos meses y dio lugar a la declaración de Dubái donde se comprometían al uso de los datos para conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde un punto de vista técnico, la combinación del uso de datos sobre el comportamiento humano con las ciencias sociales ha dado lugar a lo que se conoce como las ciencias sociales computacionales. Porque por primera vez en nuestra historia podemos cuantificar el comportamiento humano a gran escala. Y podemos ratificar o no teorías sociales que han existido desde hace decenas de años. En mi caso en particular, desde hace más de 10 años, he intentado contestar esta pregunta. He podido trabajar con grandes cantidades de datos del comportamiento humano captadas por la red de telefonía móvil. Y me pregunta ha sido, ¿cómo podríamos utilizar estos datos para realmente tener impacto social positivo? Y antes de ilustrar algunas áreas, quería compartir de qué datos estoy hablando. Esto lo he comentado al principio, ¿no? ¿Por qué utilizar datos de la red de telefonía móvil? Pues como he dicho, hay más móviles en el mundo que humanos. El móvil está siempre con nosotros. Es el dispositivo tecnológico de más adopción en la historia de la humanidad. Y además es un fenómeno global que tiene lugar tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Y esto es muy poderoso de cara a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De hecho, MIT Technology Review en el año 2013 declaró esta idea de usar los datos de la red de telefonía móvil para el bien social como una de las tecnologías emergentes. ¿Y de qué datos estoy hablando? Para ello tenemos que conocer un poco cómo funciona la red de telefonía móvil. Como muy bien me imagino que sabéis, la red de telefonía móvil consiste en un conjunto de antenas de torres celulares que se llaman BTS o Base Transmitter Stations, que están por todo la geografía y que dan cobertura a una cierta zona geográfica. Esta cobertura tiene una forma geométricamente complicada, pero normalmente se simplifica haciendo lo que se conoce como una teselación de Voronoi, de manera que si esto es una ciudad o un espacio físico, se colocaría una torre celular en cada uno de estos polígonos y se asume que la cobertura de esta torre sería este polígono. Para que entendamos, realmente la torre no sabe dónde están ninguno de los móviles conectados a ella, solo sabe que están conectados. El tamaño de estos polígonos es proporcional a la densidad de población porque es proporcional al número de torres celulares, de manera que en zonas muy densamente pobladas este tamaño puede ser de 100 metros por 100 metros y en zonas rurales o no densamente pobladas puede ser de varios kilómetros por varios kilómetros. De manera que estos datos son muy burdos, pudiésemos decir, mucho más burdos que los datos que capta un smartphone. Para proyectos para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el tipo de dato que más se utiliza son lo que se conoce como CDRs o Cold Detail Records, que son unos registros que se generan en las torres celulares cada vez que el móvil está activo, cada vez que el móvil llama o recibe una llamada, envía o recibe un SMS y si hay datos se conecta a la red de datos. Obviamente, de hecho, estos datos muchas veces se llaman metadatos porque no hay dato ni sobre el contenido de las llamadas ni sobre el contenido del SMS, simplemente hay un registro de que el móvil se ha conectado a la torre celular. Los datos están normalmente anonimizados, se sabe el número encriptado del teléfono de origen, el número encriptado del teléfono de destino, el identificador de una de las torres celulares a la que está conectado el teléfono de quien pertenece a la red de la operadora móvil. Si el otro teléfono pertenece a la misma operadora, también se sabría la torre celular a la que está conectada el otro. Los datos en sí mismos no son muy granulares, pero cuando se agregan, tanto en espacio como en tiempo, nos permiten entender el comportamiento humano a gran escala y podemos empezar a tener ideas sobre flujos de movilidad, sobre patrones de redes sociales, viendo quién llama a quién y también intensidad de uso de la red, patrones de consumo. Quería ilustrar algunos ejemplos de las dos empresas de telecomunicaciones con las que he trabajado, tanto Vodafone como Telefónica, para que os hagáis una idea de estos datos. En este vídeo lo que se muestra es el número de llamadas que hay conectadas en cada torre celular en un barrio de Londres. Entonces, como podemos ver, cuanto más grande es el círculo, más llamadas hay. Y podría ser un sensor de actividad. Si, por ejemplo, hubiese un desastre natural en este momento, pues viendo aproximadamente el tamaño de estas burbujas, podríamos determinar cuánta ayuda enviar. Y esto es precisamente lo que hicimos con un proyecto que hicimos en México, en Telefónica, cuando se produjo un terremoto y analizamos los patrones de llamadas, no sé si pueden poner el vídeo, que se produjeron justo en el epicentro del terremoto, está aquí. Y si miramos la intensidad de las llamadas justo después del terremoto, podemos entender aproximadamente cuántas personas se han podido ver afectadas. El otro dato que es muy valioso es la movilidad a gran escala. Este es un ejemplo que ilustra la movilidad en una de las autopistas en el Reino Unido. Y de nuevo, no se sabe nada ni de ningún coche ni de ninguna persona, pero se puede tener una idea de dónde viene la gente y cómo fluye la gente. Se puede predecir el tráfico o incluso inferir las emisiones de CO2. De manera que este tipo de datos, tan agregado y tan anonimizado, es muy valioso para el contexto del bien social y para el desarrollo. Y desde hace 10, 12 años, en la comunidad científica, hemos explorado áreas en las que tiene impacto. En primer lugar, y lo he ilustrado con uno de los vídeos, es muy valioso en el contexto de desastres naturales y emergencias, que como he comentado al principio, desgraciadamente, están aumentando en frecuencia e intensidad. Porque gracias a estos datos, podemos inferir aproximadamente cuántas personas se han podido ver afectadas por el desastre natural y dónde se encuentran. Hay proyectos muy interesantes de inferencia de nivel socioeconómico y de inclusión financiera. Yo he trabajado en algunos de ellos. Gracias a estos datos, podemos, por ejemplo, inferir el nivel socioeconómico de una región. Algo que es muy importante para conseguir el objetivo sostenible número uno. Y también para diseñar intervenciones que nos permitan evitar que una región entre en una depresión económica antes de que lo haga. Hay numerosos estudios en ciudades para entender el uso de las ciudades, la movilidad de las ciudades, muchos proyectos de transporte, como el vídeo que he ilustrado. Un área quizás menos obvia, pero de mucho potencial y en la que también he trabajado, es la salud pública. Con estos datos podemos modelar la movilidad. Y sabemos que las enfermedades infecciosas no se convierten en pandemias si la gente no se mueve. De manera que si hay un foco de una enfermedad infecciosa y sabemos la movilidad de la población del foco a otras zonas, podemos ayudar a evitar que esa enfermedad se convierta en pandemia. Y no solamente yo misma, sino otros grupos de investigación. Hemos hecho proyectos en el caso de la malaria, del dengue, del zika o incluso de la gripe y también del ébola. Hay proyectos innovadores en la intersección con la energía. Porque al final los humanos consumimos mucha energía. Si podemos estimar cuántos humanos hay en un lugar, podemos predecir picos de consumo energético, por ejemplo. Hay un movimiento mundial del que forma el Instituto Nacional de Estadística, como quizás habéis leído en algunas de las noticias de los últimos días, de cómo utilizar estos datos para elaborar estadísticas oficiales que sean más precisas, más económicas y más acordes y que reflejen mejor la realidad. Y también en países en desarrollo hay proyectos, pero también en países desarrollados, de la intersección entre estos datos y la economía y la agricultura. Y si hay tantas oportunidades y hay tantos datos y es todo tan maravilloso, ¿por qué no es una realidad? ¿Por qué si ahora se produjese un desastre natural probablemente no estaríamos utilizando este tipo de datos? En mi experiencia hay una serie de barreras y retos que todavía tenemos que conseguir afrontar para realizar este grandísimo potencial del uso de los datos para el bien social. Y un ejemplo claro de estas barreras fue las dificultades que hubo para usar este tipo de datos cuando se produjo el primer gran brote de ébola en el África Occidental hace un par de años, donde al final no fue posible realmente utilizar estos datos. ¿Y de qué barreras estamos hablando? Hay cinco o seis grandes tipos de barreras. En primer lugar, barreras internas. La mayoría de las grandes organizaciones que tienen estos datos tan valiosos, no existe un departamento que se llame los datos para el bien social, que sean los que están encargados de hacer este tipo de proyectos. He de decir que cada vez más sí lo hay. Y yo contribuí a la creación de uno de estos departamentos en Telefónica, por ejemplo, o en Vodafone. Pero es algo incipiente todavía. De manera que muchos de estos proyectos dependen de la pasión y del tiempo libre realmente de las personas que lo quieren hacer pero que realmente no forman parte de su trabajo. Es algo que hacen porque creen en los proyectos. Con lo cual se ralentiza mucho y se disminuye mucho las oportunidades. En segundo lugar, hay muchos retos técnicos, lo cual es muy excitante desde el punto de vista de la investigación. Tenemos que entender realmente cómo de representativos son los datos, si hay algún tipo de sesgo, tenemos que entender cómo combinar datos de diferentes fuentes, tenemos que asegurarnos de que las inferencias que estamos haciendo realmente reflejan la realidad. Porque muchas veces no tenemos lo que se conoce como ground truth, no sabemos lo que es la realidad. Yo puedo estar infiriendo la pobreza en un sitio, pero yo no sé cuál es el nivel verdadero de pobreza. Hay retos también relacionados con el análisis en tiempo real, por ejemplo. Hay escenarios donde el análisis en tiempo real es crítico, pero acceder a estos datos en tiempo real y analizarlos en muchos casos no es viable. Hay muchos retos sociales, como he comentado al principio, con respecto a la asimetría en el acceso a los datos y la asimetría en el acceso al conocimiento y las capacidades para poder sacar partido de ellos. En las administraciones públicas, en las ONGs, faltan muchos perfiles con el conocimiento técnico necesario y falta tecnología para poder realmente aprovechar estos datos. Hay muchos retos de índole ética, tanto porque proyectos muy bien intencionados pueden tener consecuencias negativas, como obviamente potenciales infracciones o potenciales violaciones de los derechos de las personas, como por ejemplo la privacidad. Y además, como he comentado al principio, hay que asegurarse la seguridad de estos sistemas porque estamos hablando de datos al final sobre personas y estamos tomando decisiones sobre personas. En el contexto de la ética, como supongo que sabréis, la Comisión Europea publicó en abril de este año las guías éticas para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable y este es un ejemplo que se puede utilizar. Mi visión es que cualquier organización que tenga datos o que vaya a desarrollar sistemas que impacten a las personas debería tener un código ético definido al que se acojan todos sus trabajadores, pero también que haya garantías de que se cumple, porque al ser un código ético legalmente hay muchas cosas legales que no son éticas y hay que asegurarse de alguna manera que se cumple aunque pueda ser legal lo que se esté haciendo. En mi caso yo he propuesto también un marco ético para el desarrollo de inteligencia artificial que llamo Feichen y que incluye los principales pilares éticos que creo que son fundamentales. La F es de justicia, es decir, asegurándonos que estos sistemas no discriminan a nadie, como me imagino que habéis leído en las noticias, estamos encontrando que estos algoritmos que en teoría deberían ser mejores que las decisiones humanas, porque en teoría están analizando la realidad a partir de los datos, pues están discriminando, en parte porque los datos que usamos para entrenarlos están sesgados. Por ejemplo, no hay suficientes ejemplos de minorías como pueden ser las mujeres o minorías étnicas. La A de Feichen es triple, tenemos que asegurarnos que se preserva la autonomía humana, es decir, que no manipulamos subliminalmente el comportamiento humano, como ahora mismo sucede. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos que hay una clara rendición de cuentas, que hay una clara atribución de responsabilidad cuando usamos estos sistemas. Y en tercer lugar, el modelo que yo creo que es el más inteligente es un modelo de aumento de nuestra inteligencia, es decir, no de reemplazo de nuestra inteligencia, sino de complementación. Los algoritmos son mucho mejores que nosotros en análisis de cantidades ingentes de datos, pero nosotros somos mucho mejores en tener una visión de contexto, en poder interpretarlos, en combinar otro tipo de información. La T de Feichen es doble, es de trust, confianza, y T y transparencia. Confianza, porque realmente sin confianza no vamos a poder aprovechar esta gran oportunidad. Y ahora mismo vivimos en un entorno de desconfianza, desconfianza por parte de la sociedad hacia muchas instituciones e iniciativas, incluyendo el sector tecnológico y los datos, como se ha ilustrado también en el ejemplo del INE. Y transparencia, porque la transparencia es uno de los elementos clave para conseguir la confianza. La E es de educación. Sin educación no vamos a poder aprovechar esta oportunidad. Educación, tanto desde la educación obligatoria, como educación a los profesionales, cuyas profesiones se están viendo afectadas por la cuarta revolución industrial, y también educación a la ciudadanía y a la clase política para que pueda tomar decisiones informadas sobre estas tecnologías. La E también es de igualdad y quality, lo he mencionado al principio, vivimos en un mundo en el que se está polarizando la acumulación de la riqueza, pero al mismo tiempo sabemos que podemos aprovechar esta cuarta revolución industrial para compensar esta situación y para tener un mundo más igualitario y deberíamos luchar por ello. Y la E también es de beneficiencia, es decir, maximizando el impacto positivo con veracidad, diversidad y sostenibilidad. Y finalmente la N es de no maleficiencia, es decir, minimizando el impacto negativo, garantizando la privacidad de las personas, la seguridad, confiabilidad y con reproducibilidad. El quinto reto es la manera de trabajar. Todos estos proyectos del bien social son proyectos de diferentes instituciones. No hay ninguna institución única que pueda hacerlo. Tienen que ser colaboraciones público-privadas o PPPP, público-privadas y también incluyendo a la gente, people, a la ciudadanía. Lo cual complica mucho los proyectos porque hay que alinear las agendas de diferentes instituciones y realmente retrasa mucho la ejecución de los proyectos. Y finalmente hay retos financieros. Cuando hablamos del bien social no necesariamente hablamos de que todos estos proyectos sean gratuitos porque no va a ser viable, no va a ser económicamente sostenible. Y tenemos que encontrar el modelo y el mercado para que esto realmente funcione. Para terminar quería compartir con vosotros algunas iniciativas que hay ahora mismo y cuáles son los principios clave que yo creo que deberíamos adoptar para conseguir que esta oportunidad se convierta en una realidad. Y hay cuatro principios clave muy sencillos. Si queremos conseguir que el desarrollo tecnológico, que los datos, que la inteligencia artificial tengan impacto social positivo, tenemos que asegurarnos en primer lugar que obviamente lo estamos haciendo de acuerdo a la ley. En segundo lugar, que lo estamos haciendo de manera que sea aceptable a la sociedad y ahí incorporamos la dimensión ética pero también la dimensión de involucración de la sociedad. La sociedad tenemos que saber qué es lo que está pasando y tenemos que poder decidir si queremos que se utilicen nuestros datos o no para estos fines. En tercer lugar, tenemos que tener un modelo económicamente viable porque si no, obviamente los proyectos morirán. Y en cuarto lugar, tenemos que entender muy bien desde un punto de vista técnico qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible porque todavía es un área emergente en la que hay mucha investigación activa. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues, por ejemplo, Naciones Unidas tiene un partnership que se llama The Global Partnership for Sustainable Development Data y os invito a que os unáis. Hay cientos de empresas e instituciones que forman parte de ello. El GSMA en el contexto de la telefonía, de la industria de los teléfonos, también tiene una iniciativa que se llama la iniciativa del uso de la red de telefonía móvil para el bien social. En Data Pop Alliance, que es la ONG en la que trabajo, tenemos una iniciativa llamada OPPO, donde tenemos una solución técnica para permitir el uso de los datos para el bien social, donde los datos nunca salen de la premisa de donde están almacenados, porque no es viable pensar que vamos a estar transfiriendo exabytes de datos de acá para allá, la complejidad técnica, pero también las vulnerabilidades son mucho más grandes. Y como he comentado, hay un movimiento mundial en las oficinas de estadística para el uso de estos datos para la elaboración de estadísticas oficiales más precisas, más económicas y que reflejen mejor la realidad. Como sabéis, el INE ha sido pionero en este campo, aunque desgraciadamente la comunicación del proyecto no ha sido muy exitosa. Y quería invitaros a que leyéseis una opinión que publiqué hace dos días en El País sobre este proyecto, donde intento explicar un poco lo que he explicado aquí, sino la oportunidad y el movimiento mundial que hay del uso de datos agregados para el bien social, donde se contextualiza el proyecto del INE. Dándonos cuenta de esta situación de asimetría con respecto al acceso a los datos, y aquí se va a hablar dentro de dos charlas sobre la compartición de datos, la Comisión Europea conformó hace un año un grupo de expertos de alto nivel para fomentar y crear el ecosistema y el entorno que permita el uso de datos privados por parte del sector público y para poder realizar esta visión de un mundo en el que las decisiones son más justas y más eficientes gracias a la existencia de los datos. Formo parte de este grupo y publicaremos nuestras recomendaciones a principios del año 2020 cuando haya una nueva Comisión Europea. Y para terminar, quería compartir con vosotros que estoy intentando crear un nodo de excelencia aquí en el territorio nacional sobre el uso de, bueno, hacer investigación en el contexto del uso de la inteligencia artificial centrada en las personas y en la humanidad. Hay muchas publicaciones pero simplemente quería terminar con una invitación. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí trabajáis en industrias o tenéis datos o trabajáis en una administración pública o en una universidad y mi invitación es a que penséis cómo con vuestro trabajo podéis contribuir a esta revolución del uso de los datos y la inteligencia artificial para el bien social. Gracias. Es que ricasco. Muchas gracias, Nuria, por esta magnífica exposición. ¿Nos acompañas? Sí. Y seguiremos con esta charla. Bien, tras esta charla que nos ha introducido en este nuevo concepto de la cuarta revolución industrial, si algo nos ha quedado patente por si acaso no lo sabíamos es que la tecnología no tiene una dimensión moral. Como cualquier herramienta se le puede dar una intención pero por sí no puede ser ni buena ni mala. Nos has hablado del potencial que tiene esta revolución ligada a la inteligencia artificial, al tratamiento de cantidades ingentes de datos y todas las posibilidades que tiene para conseguir mejor calidad de vida para todo el mundo. Para ello, este progreso tecnológico se debe traducir en progreso social. Y ya de entrada una pregunta que nos puede surgir es quizás cierta, existe cierta confusión, cierto desconocimiento de muchos de estos conceptos y para ser una tecnología, para ser ideas que tienen tantísimo impacto social es cierto que todavía existe esa desconfianza que mencionabas ligada seguramente a ese desconocimiento. ¿Cómo podemos conseguir que la sociedad tenga una mayor capacidad de conocer y de adaptarse a este nuevo paradigma en base precisamente a interiorizar todos estos conceptos de los que estás hablando? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Buenos días, Eva. Realmente, como he comentado, sin involucrar a la sociedad no vamos a conseguir realizar este potencial. La educación es un pilar básico. A mí me gusta mucho una cita de Marie Curie que dijo en la vida las cosas bueno, voy a intentar repetir lo que dijo. Dijo básicamente cuando las cosas no se entienden se temen. Es momento de entender más para así temer menos. de hecho la importancia de la educación a la ciudadanía pero también a los medios de comunicación a los decision makers a la clase política es tan importante que es uno de los motivos por los que tantos países están elaborando sus estrategias nacionales de inteligencia artificial porque la educación a la ciudadanía es clave. Me gustaría destacar el ejemplo de Finlandia. Finlandia en su estrategia ha decidido que un porcentaje elevado de su población sepa lo que es la inteligencia artificial porque si no va a ser muy difícil que la adapten y que se sientan inspiradas por ella. Y entonces ha creado un curso online que podéis hacer todos vosotros está en inglés se llama Elements OBI es un curso básico para cualquier ciudadano o ciudadana para que tenga unos mínimos conocimientos sobre qué es la cuarta revolución industrial qué es la inteligencia artificial qué oportunidades nos presenta pero también qué retos y creo que es absolutamente necesario como he dicho sin confianza y sin involucración por parte de la ciudadanía no vamos a conseguir que esta cuarta revolución industrial realmente tenga éxito y no creo que vamos a conseguir afrontar los retos de los que he hablado al principio. Y para este cambio de mentalidad no hay edad. No, en absoluto por eso lo he comentado todo muy brevemente pero uno de los retos y de nuevo de ahí es tan importante que hay una estrategia es la educación a los profesionales. Sabemos que como con cualquier otra revolución industrial se está produciendo una gran transformación del mercado laboral sabemos que hay muchas tareas que se están automatizando pero al mismo tiempo están surgiendo muchas tareas o empleos nuevos de hecho el Foro Económico Mundial anticipa una creación neta de 58 millones de nuevos puestos de trabajo en el 2021 como consecuencia de la cuarta revolución industrial. La clave es que estos nuevos puestos son totalmente diferentes a los puestos que se están viendo afectados y como transicionamos y como dotamos a las personas de las herramientas necesarias para que puedan seguir siendo relevantes y seguir contribuyendo en la sociedad es un grandísimo reto y no es un reto solo de conocimiento que lo es hay que constantemente no estar aprendiendo pero también es un reto personal emocional al ser humano nos cuesta mucho cambiar tenemos mucha inercia nos desconcierta la incertidumbre y tenerte que reinventar cuando tienes 40 años 45, 50 55, 60 es difícil no es fácil sobre todo porque naciste en un momento histórico en el que el modelo era estudiabas hasta los 20 y amortizabas ese conocimiento hasta que te jubilabas ese modelo es obsoleto ahora mismo es un modelo de lo que se conoce como lifelong learning aprendizaje constante donde lo que aprendiste a los 20 pues probablemente muchas cosas son obsoletas y lo que tienes que hacer es seguir aprendiendo toda tu vida para poder seguir contribuyendo tener esa templanza emocional creo que es casi más difícil que adquirir el conocimiento en sí y no entrar en pánico al darte cuenta de que ay Dios mío me tengo que reinventar porque lo que está haciendo toda la vida ahora es un algoritmo la mitad de mi trabajo lo hace mucho más eficientemente yo creo que es importante verlo como una oportunidad de crecimiento profesional y de crecimiento personal y no es fácil no es fácil de manera que en este proceso de transformación que tenemos que vivir como personas como trabajadores pero también como sociedad en su conjunto va a contar mucho todas las aptitudes que vamos adquiriendo a lo largo de la vida pero también la actitud por lo que comentas la actitud va a ser una clave una clave fundamental por eso en la transformación educativa que llevo defendiendo desde hace ya muchos años propongo el cultivo de dos competencias muy importantes por una parte la introducción desde primero de primaria de una asignatura troncal transversal de pensamiento computacional que es el equivalente a saber leer pero en el siglo XXI y que incorpora el conocimiento de algoritmos programación datos redes y hardware creo que cualquier niño o adolescente o niña y adolescente del siglo XXI debería ser competente en estas cinco áreas pero al mismo tiempo deberíamos cultivar mucho más y dar mucho más foco al fomento de habilidades que nos definen como homo sapiens que nos han permitido sobrevivir como especie y que me atrevería a decir que quizás estamos perdiendo como pueden ser la creatividad nuestras inteligencias social y emocional y el desarrollo del pensamiento crítico dentro de las inteligencias social y emocional pues por ejemplo el saber estar aburridos el aceptar una gratificación a largo plazo el saber estar concentrado en una tarea durante mucho tiempo desgraciadamente la tecnología nos interrumpe constantemente podemos tener hasta 150 interrupciones en unas cuantas horas al día entonces hay una serie de habilidades el saber tener una conversación el saber colaborar el saber aceptar que estás en desacuerdo y tener una conversación aún así con una persona con la que no estás de acuerdo hay una serie de habilidades que quizás estamos perdiendo y que no estamos cultivando hay un libro muy interesante en este respecto de Sherry Turkle que se llama En defensa de la conversación Sherry Turkle es una profesora de MIT que lleva toda su vida estudiando la intersección entre el ser humano y la tecnología y en este libro en el que ella relata sus estudios de investigación con adolescentes y el uso de los móviles hay una frase que no sé que siempre recordaré en la que un adolescente le dice ahora mismo no es para mí pero en un futuro sí que me veo algún día teniendo una conversación con alguien como un hito aspiracional porque su vida en realidad todas sus conversaciones eran mandando mensajes de texto ya que has mencionado la cuestión del desarrollo del pensamiento crítico sabemos que estas nuevas tecnologías están detrás de grandes escándalos desatados por ejemplo a raíz de las elecciones americanas con el escándalo de Facebook y Cambridge Analytics también la votación del Brexit es otro caso bien conocido cómo se consigue una sociedad menos manipulable que sea más autónoma a la hora de tomar decisiones de hecho has mencionado antes ese magnífico gráfico de los países digitales en los que todos somos ciudadanos aparentemente de a pie todos somos iguales pero en los que en fin hay una diferencia importante a la hora de aceptar lo que el rey Facebook o el rey Google te están lanzando como mensajes a ver es muy buena pregunta por eso en el principio en el marco de Feiten en la A la primera dimensión es la autonomía humana la autonomía humana es un pilar básico en la ética occidental el principio de la autonomía lo que dice es que los seres humanos deberíamos ser dueños de nuestro pensamiento y de nuestras acciones está conectado con el principio de la libertad de pensamiento y de la libertad de acción me atrevería a decir que todos los que estamos aquí obviamente incluyéndome a mí misma hemos tenido nuestro principio de autonomía violado varias veces al día hoy en día porque estamos interaccionando con algoritmos que aprovechan nuestras debilidades que aprovechan los resultados científicos de por ejemplo lo que se conoce como la economía behavioral economics la economía del comportamiento ¿no? para saber exactamente cuándo contactarnos y de qué manera para manipular nuestro comportamiento y realmente me atrevería a decir que más allá de que tengamos un conocimiento que hay que tenerlo y más allá de que tengamos una cierta capacidad de autorregulación y de pensamiento crítico todos por nosotros mismos no somos capaces de combatir la sofisticación de estos algoritmos y por eso es tan importante que haya una definición de no solamente marcos éticos pero regulación que nos asegure que efectivamente se están preservando estos principios ¿no? a mí me gusta poner una analogía hace 100 años no había regulación con respecto al sector alimentario e incluso al sector farmacéutico ¿no? o hace ciento y pico años y de hecho la idea de regular el sector de la alimentación en Estados Unidos era algo escandaloso pero claro como se podía vender cualquier cosa para la gente comiese pues cuando descubrieron la radioactividad pues vendían elixires radioactivos que te los bebías y se veía todo tu cuerpo por dentro ¿no? y aquello era muy chulo pero se dieron cuenta que la gente se empezaba a morir ¿no? después de beberse estos elixires y entonces surgió la idea de decir bueno deberíamos crear una regulación para asegurarnos que lo que se vende para que la gente coma no los va a matar a todos ¿no? si ahora lo pensamos nuestra vida digital probablemente en muchos casos es casi más importante que nuestra vida física pasamos más horas en el mundo digital que en el mundo físico ¿no? o sea en el mundo físico estamos pero nuestra mente no está en el mundo digital ¿y cómo es que no hay ningún tipo de regulación con respecto a lo que consumimos ¿no? y cómo lo consumimos y esto nos afecta a todos pero de manera más importante a los niños y a los adolescentes y por eso entre otras cosas la Comisión Europea ha conformado varios grupos de expertos alrededor de temas relacionados ¿no? con la inteligencia artificial porque probablemente para muchos de estos casos la única solución es poder tener algún tipo de regulación de hecho tú formas parte del grupo de sabios que está asesorando al gobierno español en torno a una futura estrategia relacionada con la inteligencia artificial ¿podemos esperar cambios importantes? bueno es una buena pregunta formé parte del primer grupo de expertos que se conformó a raíz del cambio de gobierno en junio del 2018 ¿no? sí y a raíz del comunicado de la Comisión Europea en diciembre del 2018 lo que hay ahora es una comisión interministerial formada por funcionarios de diferentes ministerios que están elaborando lo que va a ser la estrategia y que en principio el plan es que se publique en las próximas semanas o no sé antes de este año o a principios del año que viene uno de los retos es que yo creo que una estrategia de inteligencia artificial potente es una estrategia que tiene ¿cómo se dice en español? que tiene asociada a ella un presupuesto porque de poco sirve decir vamos a fomentar atraer el talento bla 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 si no hay un presupuesto detrás ¿no? entonces por la situación política que hay en la que no hay presupuestos aprobados es difícil poderlo vincular a un presupuesto yo creo que este es uno de los factores que quizás ha llevado a que comunidades autónomas estén publicando sus propias estrategias porque ellos a lo mejor sí que ya tienen el presupuesto y entonces pueden tomar este tipo de decisiones ¿no? dándose cuenta de que el desarrollo tecnológico no espera y está siguiendo ¿no? y las oportunidades se pueden estar perdiendo ¿no? porque también hay una ventana de oportunidad ¿tú crees que regular limita oportunidades? ¿perdón? regular cualquier actividad de este tipo limita oportunidades a ver, esta es una pregunta en la que voy a dar una respuesta bastante controvertida yo creo hay una frase ¿no? muy famosa ¿no? como que forma parte como de el popular ¿no? wisdom que es que regulation kills innovation ¿no? se dice en inglés la regulación mata la innovación yo creo que esa frase universalmente dicha no es realmente correcta per se ¿no? yo creo que una mala regulación mata la innovación pero yo creo que una buena regulación fomenta la innovación ¿no? la clave es saber qué es lo que queremos y la regulación es una herramienta como otras que podemos utilizar para acelerar llegar a donde queremos ir por ejemplo si nuestro objetivo es conseguir tener unos niveles de sostenibilidad X en el año yo que sé 2020 podemos hacer muchos podemos utilizar muchos instrumentos regulatorios para acelerar el llegar ahí ¿no? con incentivos fiscales a lo mejor a empresas que sean sostenibles con fomento de ciertas tecnologías con inversión en investigación en ciertas tecnologías ¿no? entonces yo creo que la dificultad es en conseguir el adjetivo de regulación inteligente ¿no? de cómo conseguir que esa regulación realmente no sea una barrera sino sea un acelerador de la innovación o del destino ¿no? al que queremos llegar y para ello hay que tener claridad con respecto a dónde queremos llegar ¿no? y a veces lo que falta ¿no? es esa claridad ¿sería una inteligencia artificial la ideal para regular la inteligencia artificial? bueno eso quizás es un poco exagerado a ver yo creo que es una herramienta que se puede utilizar efectivamente para entender mejor la realidad y para entender mejor qué elementos a lo mejor no hay que regular pero no necesariamente exclusivamente va a ser un algoritmo de inteligencia artificial el regulador ¿no? encontramos algoritmos en áreas muy diferentes de la vida ya nos has mostrado en tu presentación que actúan ya en negocios en actividades relacionadas con la bolsa hay inteligencias artificiales que imparten justicia en ciertos ámbitos también en ciertos países y bueno cada vez lo vamos a ver más inmerso en cualquier actividad que se nos pueda ocurrir ¿cómo se puede conseguir? ya quería entrar también en un punto ya relacionado con la investigación que es tu área de trabajo ¿cómo se puede conseguir que una inteligencia artificial sea más justa? porque cuando se aprende de humanos es fácil caer en sesgos sí ese es un área muy activa de investigación que se llama el concepto de la justicia algorítmica entonces quizás la primera pregunta es ¿y por qué utilizaríamos un algoritmo cuando los humanos hemos estado tomando estas decisiones desde hace milenios? la idea es superar las limitaciones de las decisiones algorítmicas de las decisiones humanas los humanos somos imperfectos cuando tomamos decisiones nuestras decisiones pues dependen de la hora del día dependen de si tenemos el estómago vacío o no dependen de si hemos dormido bien o no somos susceptibles a la corrupción somos susceptibles al egoísmo tenemos conflictos de interés etcétera etcétera entonces la idea es bueno si tenemos datos que reflejan la realidad y desarrollamos algoritmos que aprenden de estos datos dado que los algoritmos no comen no duermen no se cansan no tienen conflictos de interés no son susceptibles a la corrupción etcétera podríamos superar las limitaciones de las decisiones humanas y podríamos tener un mundo que es más justo y donde las decisiones realmente se toman basadas en la evidencia y no en el día que está teniendo el juez de turno o la persona que está tomando la decisión esa es la aspiración pero lo que estamos encontrando es que los algoritmos también están sesgados por diferentes motivos uno de ellos puede ser que es el más común porque los datos que usamos para entrenar esos algoritmos están sesgados porque en realidad esos datos son el resultado de decisiones sesgadas por parte de humanos por ejemplo el caso más famoso que ha traído a la luz de la opinión pública el concepto de la justicia algorítmica es el caso publicado por la empresa por la bueno por la organización de periodismo de la investigación propública con respecto al programa COMPAS que es un programa que utilizan muchos jueces americanos para determinar la sentencia de personas en base a la probabilidad de si van a reincidir o no este algoritmo lo que hace es que utiliza muchos datos de entrada sobre el historial judicial de la persona la edad y ciertos factores y al juez le dice una probabilidad de que esta persona vaya a reincidir o no usando esa probabilidad el juez decide la sentencia que le dictamina al preso lo que propública descubrió es que las recomendaciones de este programa COMPAS tenían dos sesgos por una parte atribuían una mayor probabilidad de reincidir injusta es decir superior a lo que debería de ser a los hombres afroamericanos y atribuía una probabilidad inferior de lo que debería ser a los hombres blancos de manera que la diferencia era muy grande por estos dos motivos ¿por qué? pues porque los datos con los que se había entrenado tenían este sesgo se sabe que si eres un hombre afroamericano en Estados Unidos tienes muchas probabilidades de estar en la cárcel que si eres un hombre blanco entonces desde un punto de vista técnico en lo que estamos trabajando es en cómo algorítmicamente podemos asegurarnos que los algoritmos que desarrollamos no tienen sesgos y para hacerlo se puede hacer en tres puntos diferentes de este proceso de decisión algorítmica el primero es detectando sesgos en los datos y eliminando los sesgos en los datos esto es posible de hacer si tienes acceso a los datos y si tienes un cierto conocimiento de cuáles son las dimensiones en las que no debería haber sesgo el segundo punto dentro de la cadena de decisión donde se pueden compensar los sesgos es en los algoritmos en sí mismos donde la función de optimización tiene un término que es la justicia de manera que no estás optimizando exclusivamente en base a esos datos sino que incorporas el término de justicia y el algoritmo optimiza o aprende a partir de los datos pero asegurándose que hay un concepto de justicia y el tercer lugar donde se puede optimizar para evitar los sesgos es en la toma de la decisión es decir incluso con datos sesgados y con algoritmo sesgado si tú eres capaz de medir y determinar ese sesgo cuando usas el algoritmo para tomar la decisión varías la decisión no usas directamente la que te dice el algoritmo sino que la varías para asegurarte que tu decisión no va a tener ningún sesgo bueno pues se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias Nuria ha sido muy interesante esta introducción a la cuarta revolución industrial es que ricas muchas gracias a vosotros gracias podemos salir muchísimas gracias Eva muchísimas gracias Nuria muchísimas gracias a todos ustedes unión etanbai café arte cocarella irichida suelo decir café y salís todos corriendo un segundito solamente volveremos a las 12 hacemos una hora de pausa porque tanto como estas ponencias o como la zona dispositiva para nosotros el networking es muy importante que podáis disfrutar de todo lo que nos ofrecen las empresas el stand del BRTA el del VAS Digital Innovation Hub bueno es importante este momento así que una hora de pausa no os quedéis en estas primeras mesas del café porque hay más isletas así que bueno lo dicho volvemos a las 12 en punto es que arricasco gracias